La tortuga intenta escapar Las lluvias han traído vida a Barafu Las pintadas son otra novedad Pero otra cosa atrae la atención del cachorro Lo que da a la tortuga una segunda oportunidad de escapar Se acerca hasta los animales Pero aún tiene dientes de leche Falta un año para que le tomen en serio Quizá la única molestia de la estación húmeda Sean un montón de mosquitos Bajo su constante ataque A los cachorros les cuesta quedarse quietos Durante las próximas semanas La vida dura volverá a Barafu Los meses secos se acercan Y el agua necesaria para mantener a las presas escasea Tan repentinamente como apareció El gran torrente de la vida escapa ahora de Barafu La estación ha sido generosa con la pequeña manada de Barafu No ha habido pérdidas Solo ganancias Tres cachorros machos Han aumentado la población de la manada A un total de 13 ejemplares Su llegada es una buena noticia Para su primo mayor Un día Cuando tenga que abandonar la manada Habrá compañeros Las idas y venidas de los machos Son una realidad en la sociedad de los leones Pero las hembras se quedarán En los inciertos meses que se acercan Con tantos cachorros que proteger Para que la manada de Barafu tenga éxito Se necesitará la colaboración de cada uno de sus miembros Por ahora, al menos Han tenido buena suerte A diferencia de la de Moro La esperanza de paz se ha desvanecido Se está gestando una batalla por la supremacía Unos extraños poderosos Han invadido las tierras Tras tres años al mando Los machos de Moro Se enfrentan a un gran reto Los leones macho Pueden pesar más de 180 kilos Todo en ellos Su gran tamaño Su hermosa melena Ha evolucionado mediante la feroz pelea Por las manadas Hay mucho en juego Los invasores ya se han cobrado Su primera víctima Este viejo león Ha perdido a su manada Y puede que pierda su vida Tras meses separadas Las leonas de Moro Empiezan a reunirse Pero hay problemas La manada se ha dividido Los viejos lazos se han olvidado Apenas reconocen el olor de su propia hermana Está entrando en celo Y las otras madres Desconfían de ella Uno de los nuevos machos Hace bien poco Para calmarlas La lealtad de la manada Está repartida En todo Moro Se acabó con partir Tras casi tres años En la seguridad De la manada familiar Este joven macho Tiene que marcharse Los machos invasores Nunca lo tolerarán Y se ha convertido En un incordio Para las hembras Un marginado social Obligado a recorrer Solo las llanuras Que se enfrenta A un futuro incierto A no ser Que con el tiempo Se una a otros machos jóvenes Para buscarse Una manada propia Grupos separados De leones Habitan el territorio De Moro Por todas partes Hay confusión Miedo Desconfianza Barazo Es una manada pequeña En una tierra dura La leona más vieja Lleva un collar De seguimiento Que permite a los científicos Seguir a estos tenaces Supervivientes Todos han soportado Todos han soportado la sequía Y la falta de alimento Los de Barazo Deben defender Lo poco que tienen Especialmente De los extraños No todos los leones Viven en manadas Esta leona es nómada Una marginada Está muerta de la manada Está muerta de hambre Pero los de Barazo No pueden permitirse Compartir con ella La otra No anticipado No 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 Paso No 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 La solidaridad es la clave de la supervivencia en Barazo. Por ahora tienen suficiente para comer. Pero esta leona solitaria morirá de hambre si su suerte no mejora. Todas las leones de Barazo menos una tienen cachorros engendrados por dos fuertes machos. No son hermanos, sino extraños que se juntaron para hacerse con esta manada. Estas alianzas son comunes entre los machos. La madre más joven tiene cuatro años. Se divierte jugando con sus hijas. Las madres y los cachorros van juntos a todas partes. Solo una hembra se queda sola. Está entrando en celo. Y el más joven de los dos machos vigila todos sus movimientos. Entre ellos, los leones son increíblemente amables. Pero la necesidad de criar puede poner a prueba el más fuerte de los lazos. Tomado por sorpresa, el león más joven no le ha prestado suficiente atención a su compañera. Está seduciendo al macho mayor. Y él contesta rápidamente. Las hembras de Barazo unen esfuerzos rápidamente y restablecen el orden. Los machos pueden tener los músculos. Pero en la sociedad de los leones es la hermandad de leonas la que generalmente manda. Los machos compañeros rara vez son tan agresivos. Pero es que hay mucho en juego. Puede que solo estén dos años al frente de la manada antes de que nuevos machos los desafíen y los sustituyan. Ha sido una estación larga y calurosa en Barazo. Las grandes llanuras ofrecen pocos refugios ante el sol. Los leones no son muy ágiles subiéndose a los árboles. Son demasiado pesados. Pero la sombra es tentadora. Como siempre, los de Barazo permanecen unidos. Vayan donde vayan. Los leones descansan 20 horas al día. Pero no son perezosos. Ahorran energía para cuando la necesitan. El macho más joven ha arreglado su relación con la leona en celo. En los próximos cuatro días copularán más de 100 veces. Se estima que de cada 3.000 cópulas, solo un cachorro sobrevivirá al primer año. El macho más joven ha arreglado su relación con la leona en celo. En Moro, el paisaje que fue verde se destiñe con el calor sofocante. No ha llovido desde hace semanas. Los ñus migratorios han continuado su camino. Solo quedan los residentes. Para esta gran manada, es cuestión de esperar. Ya hay señales de nerviosismo. La comida es escasa. Los jóvenes tienen hambre, pero tendrán que aguantarse. Las leonas normalmente comparten la responsabilidad de amamantar. Pero la leche de todas las madres se ha acabado. En su desesperación, los cachorros intentan quitarle la comida a un macho joven. Normalmente, incluso en los meses secos, Moro tiene suficientes presas para mantener a la manada. Pero 25 leones son demasiados. Los leones pueden vivir tres semanas sin comer, pero la tensión aumenta. La tierra pide lluvia a gritos. Y cuando las cosas se ponen feas, los machos jóvenes siempre son los últimos. En el calor del día, los lagartos están activos, mirando de frente al peligro, en busca de moscas. Los estorninos africanos son igual de temerarios. La manada de Moro comparte estas rocas con los mandriles, otros mamíferos sociales, pero ninguno puede permitirse relajarse completamente. Una alarma rompe el hechizo. Desde su torre de vigilancia, la manada está alerta. Una de las leonas ha atrapado a un mandril. Apenas hay suficiente comida para uno, pero la manada tiene mucha hambre. Cada uno coge lo que puede. En épocas de necesidad, la noción de compartir se olvida. Cazar en grupo permite a los leones conseguir presas grandes y robar víctimas de las hienas. Pero con tan poca comida, la manada de Moro se ve obligada a dividirse en grupos más pequeños. Es su mejor posibilidad de supervivencia. Las lluvias están lejos. Y el calor es muy intenso. Los pequeños cachorros de Moro crecen más débiles cada día. Les resulta cada vez más difícil seguir el ritmo de su madre, que ahora recorre largas distancias buscando comida. Sin protección, en campo abierto, los cachorros corren un grave peligro. El hambre hace que su madre siga sin ellos. Los jabalís verrugosos viven en Moro todo el año, pero son difíciles de cazar. Los임 que mor five muchas veces están... Los hijo dear. Sonido. Los malos隊. Sonido. 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 ¡Gracias! Un jabalí berrugoso es poco más que una comida para dos Pero es suficiente para que la leona y su compañera superen esta mala época Los cachorros no tienen tanta suerte Débiles de hambre, apenas se han movido del lugar donde su madre los dejó Su mala racha no ha terminado El ritmo de las estaciones en el Serengeti es imprevisible Durante varios días, los cielos de Moro han amenazado con lluvias Durante varios días no ha pasado nada Pero ahora la brisa trae un nuevo sonido Un río de vida viene desde los bosques hacia Moro Un millón y medio de ñus hacen su peregrinaje anual Puede que su suerte haya cambiado Pero no habrá descanso Secos y marchitos, los campos de Moro no tienen nada que ofrecer Los ñus no van a parar Como siempre, se trata de festín o hambruna Para los leones del Serengeti Más adelante, los ñus persiguen a las tormentas Hacia las distantes llanuras del Este Irónicamente, Barazu va a disfrutar de la lluvia que les toca a los leones La ayuda llega justo a tiempo Las cinco leonas de Barazu y sus cachorros Han sobrevivido a la sequía manteniéndose unidos Ahora hay incluso tiempo para jugar Y afianzar y crear lazos Mientras crecen Los cachorros de hembra llegarán a conocerse entre ellas Y a conocer Barazu totalmente Con suerte, pasarán el resto de sus días aquí Como una familia El corazón de la llanura de Barazu Barazu es un pequeño valle con árboles Donde la manada pasa gran parte de su tiempo Ofrece seguridad para los cachorros Y es un gran patio de juegos Un árbol resbaladizo Es un reto para estos jóvenes aventureros Ansiosos por subirse a él Tranquilos un momento Atentos al siguiente Los leones son rápidos en aprovechar una oportunidad Tras nueve duros meses Ha caído suficiente lluvia para atraer a los niños Contrariamente a las de Moro Las abiertas llanuras de Barazu Tienen pocos escondites para acechar con la luz del día Los leones conocen cada rincón de su erosionado valle El trabajo en equipo Es la clave de la supervivencia Esta presa alimentará a toda la manada Para los cachorros Los ñus aún son una novedad Solo una de las leonas se mantiene alejada Hace tres meses que copuló Y está a punto de dar a luz Este pequeño valle Es un salvavidas para la manada de Barazu Un oasis en las llanuras vacías Todos los años Los ñus atraviesan el valle Pero no siempre se detienen Quizás este año El aroma de la hierba fresca Los haga quedarse un poco Como un espejismo Las llanuras se despiertan Llenando de vida este lugar inhóspito A diferencia de los machos Las hembras nunca pierden sus ganas de jugar Los cachorros de Barazu Crecen rápido Y los juegos son una manera De aprender valiosas lecciones de caza Solo cuando cumplan un año Intentarán cazar de verdad Todos los cachorros de Barazu Son hembras Menos uno Es un poco mayor Y le encanta atacar cualquier cosa Un día tendrá que dejar la manada Pero por ahora Está por tejido Por todas partes Nace nueva vida en Barazu Escondida en su guarida La leona embarazada Acaba de dar a luz A tres pequeños cachorros Es su primera camada Solo tienen horas Y aún tienen los ojos cerrados Durante los próximos dos meses Los cuidará en su escondite Del que solo saldrá para cazar Las leonas pueden tener Hasta cuatro cachorros Pero con más leche para cada uno Una camada de tres Tiene más posibilidades De sobrevivir Por ahora está demasiado cansada Por el parto Para darle su primera comida En Moro La sequía continúa Y hay nuevos problemas La madre de los tres frágiles cachorros Está preocupada Lleva días buscándolos En vano Víctimas del hambre O de los depredadores Más de la mitad De los cachorros de león No llega al primer año Dos meses más tarde Se rompe el cielo de Moro La manada de Moro Aún está dispersa La caza sigue siendo difícil Es hora de arriesgarse Un jabalí berrugoso adulto Con afilados colmillos La leona La leona ataca De forma muy débil Podría morir fácilmente De una herida en la barriga Por peso La leona tiene ventaja Pero el jabalí es corpulento Y lucha por su vida Al final Lo coge por la garganta Las lluvias son generosas Todos los días Todos los días caen sobre Moro Trayendo alivio para la tierra sedienta La manada de Moro Moro aún está separada en pequeños La moro aún está separada en pequeños grupos Pero los viejos lazos se van restableciendo poco a poco Los leones se reconocen principalmente por el olor Acicalarse Acicalarse y tocarse Es importante para mantener las relaciones Ahora casi adultos Los cachorros de Moro Aún disfrutan retozando La moro aún está separada en pequeños La moro aún está separada en pequeños Los cachorros de Moro La moro aún está separada en pequeños Tras una estación llena de problemas, hay esperanza para Moro. Con suerte, las lluvias atraerán a más presas. Quizá la manada se reúna. El tiempo y las estaciones lo decidirán. En las llanuras de Barafu, la tierra aún está fresca. Y la manada aún es fuerte. En Barafu, una hembra muy protectora, lleva a sus cachorros recién nacidos a dar su primer paseo fuera de la guarida. La leona intenta ayudar al rezagado, pero es madre primeriza y su inexperiencia es evidente. Sus tres cachorros son machos. No los presentará ante los demás, hasta que sean un poco mayores. Cada leona de la manada, tiene cachorros ahora. Y los dos machos, han resuelto sus diferencias. Suscríbete para más videos y activa la campanita, así no te perderás ningún nuevo video.